Oigan, familia, hablando de familia, gracias. Qué guapo señor, ¿verdad? Tuve que decirlo. Ay, actorazo aparte. Oigan, está aquí con nosotros uno de los mensajeros urbanos porque nos va a compartir uno de sus experimentos sociales. Gerardo, buenos días. Buenos días. ¿Qué onda con este experimento? ¿De qué se trató esta vez? Porque me estás haciendo muchas preguntas. ¿Qué cuántas hijas tengo? Que este es un buen experimento, que vas a crear conciencia con los niños. Por eso les preguntaba si tenían hijos. ¿Por qué? ¿Qué tantas veces les has dicho a tus hijas no se vayan con un extraño o no acepten un dulce, no es un juguete? No, bueno, es que ya la psicosis de ciudad en la que estamos viviendo muchísimas veces. Se los ha repetido y repetido, ¿no? Súper. ¿Y qué tanto crees que lo hayan retenido? ¿Qué tanto crees que lo sepan? O sea, que si alguien se les acerca, lo hagan. Me encantaría que, ya te entendí, tú eres ese que vas a llegar a ofrecer el dulce. Exactamente. En esta ocasión yo me puse como el ratero, el que se quería llevar a los niños y les ofrecía sus dulces juguetes para ver qué era lo que hacían, si se venían conmigo o no, y pues el resultado. Oye, pero es que no pasa que los niños caigan, ¿no? Vamos a verlo. Yo no les voy a adelantar nada. No, qué susto. A ver. Vamos a verlo, a ver, pues. Oye, la verdad es que todos los chavitos... Muy bien, ¿no? Sí, sí tenían miedito. ¿Ninguno cayó? Los primeros, ¿no? Los primeros se acercaron mucho. O sea, ya iban conmigo, pero como que dijeron, no, es que no está... Les daba miedo decirme así como de, no, no, no. Entonces fueron, pero ya en cuanto les di la espalda, agarraron y se echaron a correr con sus papás. ¿Y por qué crees que sea eso? Yo creo, o sea, por un lado lo veo bien y por otro lado no. O sea, porque dices, qué bueno que estén reaccionando así, pero qué triste que tengamos que vivir en un país donde los niños tengan tanto miedo, ¿no? A cualquier persona que se les acerque. Entonces... Oye, y les hubieras ofrecido un dulce, porque ahorita hay una moda que supuestamente te dan un dulce o nada más con tocarte con algún producto. Sí, se supone que te... Tiene droga y no sé qué rollo, que te duerme. O sea, ya hay una cantidad de cosas... Bueno, y eso no pasa con los niños, eso pasa en los taxis y eso y con adultos y está bien fuerte. Pues que la gente esté atenta porque seguramente vamos a hacer aquí ese experimento. Un martes se los traeré y ya veremos cómo reacciona la gente. Oye, ¿dónde los puede ver la gente? Pues nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Mensajeros Urbanos, así le ponen, y ahí encontrarán videos que, bueno, les van a encantar y les van a enseñar muchísimas cosas tanto a ustedes como a sus hijos. Pues ya está. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. No, de qué gusto estar aquí. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.